Bueno, entonces hablemos del herpes, ¿sí? Del herpes sostén. Ya por ahí habíamos hablado de herpes. Busquen el video, pongan herpes Ramón Gallardo y ya habíamos hablado. Se le llama también culebrilla. Por eso fue la confusión en el programa en vivo. Se le llama culebrilla. El herpes es un virus, ¿sí? Es producido por un virus y tiene los síntomas de comezón, de enrojecimiento y también altera el sistema nervioso. Hay un problema del sistema nervioso. En realidad el herpes es porque hay un problema del sistema nervioso también, ¿sí? Se ve en la piel, pero también hay. Es un detonante cuando hay un problema del sistema nervioso que está alterado, ¿sí? Hay mucho estrés acumulado y por eso este virus le ponemos la mesa para que pueda desarrollarse. Pero hablemos un poquito más. La flora intestinal. Nosotros tenemos una flora intestinal, una flora vaginal, en el caso de las damas, que es una serie de virus, parásitos, bacterias y hongos, ¿sí? Que existen. Son normales en nuestro cuerpo. Nos ayudan a que nuestro cuerpo esté saludable. El problema es cuando esta flora intestinal se sale de control. Alguno de las flora intestinal. De repente tenemos muchas bacterias. Un ejemplo. Bacteria esclevitia coli. Existe normalmente en nuestro sistema digestivo. Mientras está en armonía no hay problema, pero cuando sube la esclevitia coli causa problemas digestivos, ¿sí? Podemos encontrar hongos. El hongo cándida, que tanto hemos hablado, que todos los daños que hace el hongo cándida, está normalmente en nuestro sistema, está en nuestro sistema digestivo, podemos encontrarlo en la flora vaginal de las damas. El hongo cándida, el hongo cándida, lo podemos encontrar en los órganos reproductivos de los hombres, pero está en forma, no causa problema cuando está controlado, ¿sí? Pero cuando pierde control es cuando ya empezamos con problemas, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cada vez que hay tratamientos más fuertes de parte de los médicos alópatas, cada vez ponen medicamentos más fuertes. Y todos estos organismos, llamémosles así, se vuelven resistentes por tanto medicamento. No es bueno que estés tomando antibióticos. Tomas un antibiótico, no sé, a lo mucho una semana y dejas de tomarlo. Porque entonces ya el bicho, llamémosles a estos, a todos estos microorganismos, entonces el bicho se vuelve resistente. Y entonces ya van a tenerte que dar un antibiótico más fuerte. Y como lo tomas mal, se vuelve resistente. Los médicos en un inicio, los médicos alópatas, en un inicio te daban, tenías un problema con algún virus, bacteria, hongo o un parásito, te daban un tratamiento y vencías esto, este padecimiento y ya, ¿no? Pero muchas veces tienes un problema, supongamos una diarrea y te dan un tratamiento para una semana. A los dos días te sientes bien y dejas el tratamiento. Entonces quedó inconcluso ese tratamiento. Lo que estás provocando es de que si se quedó algún, por ahí algún parásito, algún bicho, se quedó por ahí, ya va a ser resistente a ese medicamento. Entonces ahí tenemos un problema. Cuando no usamos bien, yo no estoy de acuerdo con los médicos alópatas, pero me gusta explicar. Cuando la medicamento no se lleve el tratamiento como lo dijo el médico, estás causándote un daño, ¿sí? Más daño del que te va a dar la, de que es la medicina normal, ¿no? Bueno, pues resulta que en este caso del herpes, que es lo que nos, nos, el tema, el herpes es un virus. Mira, contra los hongos hay medicamentos, contra bacterias hay medicamentos, contra los parásitos hay medicamentos, ya, ¿sí? Alópatas. Pero contra virus no hay medicamentos suficientemente fuertes. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestro sistema inmunológico sí puede acabar con estos virus. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra mentalidad y en lugar de darle un antibiótico, ¿sí? Muchas veces, ¿se acuerdan que de repente te dicen tienes una gripa viral? Entonces si es viral, no tomes nada. No tomes antibiótico, es viral. ¿Sí? No lo tomes. Porque eso que te están dando no va a matar el virus. Entonces, lo que tienes que hacer es reforzar sistema inmunológico, sistema inmunológico son los soldaditos, es el ejército de soldados que tienes dentro de tu cuerpo, glóbulos blancos, todo lo que, todo en la sangre de todos los soldaditos, ¿no? Que lo que van a hacer es de que van a matar, desbaratar, o sea, porque, o sea, literalmente, si vieran lo que pasa, hay un parásito y llega tu sistema, tu sistema de defensas e engloba ese parásito, o sea, se lo come, lo despedaza, lo desbarata. Y ya después ya, sí, literalmente así es como acaba, o sea, habría que ver, les recomiendo que vean unos videos, pongan forma de actuar sistema inmunológico y te lo ponen ahí, hay videos donde hay un virus y llega un, ¿cómo se llama? Un glóbulo blanco y se lo desbarata, ¿no? Desbarata al virus. Entonces, ya hay videos, o sea, y eso es fantástico. Bueno, yo soy biólogo, me encanta. Es fantástico la forma como actúa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer contra el herpes? Tenemos que fortalecer el sistema inmunológico para que nuestros soldaditos nos defiendan, ¿sí? Bueno, un virus es 200 veces más pequeño que una bacteria, entonces estamos contra un enemigo minúsculo, ¿sí? Y estos virus no, lo que tiene un virus dentro de su forma es de que no se mueren solitos, o sea, si hay una persona que tiene un virus, por decirlo así, virus de SIDA o de VIH, no SIDA, la SIDA es la enfermedad, el VIH es el virus. Una persona que tiene VIH, o que tiene algún virus, cuando fallece, el virus sigue en el cuerpo, ¿sí? Y queda latente ahí. Cuando hay las condiciones necesarias, vuelve a la vida, o empieza a infectar. Y eso es lo que tiene. Hay estudios que han hecho en las, ¿cómo se llama? Las momias, las, sí, allá en Egipto, donde hace cientos de años fallecieron los, los que hicieron ahí, los, ¿cómo se llama? Los muertos que están ahí en las pirámides, los faraones, murieron, tenían un cierto virus, y cuando los están investigando, los arqueólogos, se contagian de ese virus, de un virus de Tutankamón, ¿no? ¿Sabes qué? Me contagié de este extraño virus de Tutankamón. Es verdad, porque hasta que este virus queda ahí, y cuando hay las condiciones necesarias, como ya lo dije, vuelve a la vida, ¿no? Entonces, no lo puedes matar por eso. Sí lo puedes matar con calor, cuando incineran a un cuerpo, ahí sí los virus rincanting packs, más bien, no el packs, sino que ya, rincanting, le quitamos el packs porque nos hicieron mucho daño esos virus. Bueno, disculpen la forma como interpreto, yo quiero darle algo agradable, ¿no? Esta forma de explicar, ¿no? No hay antídoto contra los virus en la medicina alópata, por eso ocupamos reforzar sistema inmunológico y darle el médico, el medio adecuado a nuestro cuerpo para que no se desarrollen los virus. ¿Cuál es el medio adecuado? El medio alcalino. Por eso es por lo que pedimos alimentación alcalinizante, alcalinizante, no alcalina, porque hay alimentación alcalina que al entrar a tu cuerpo se convierte en un producto ácido. Entonces, tienes que darle alimentación alcalina que produzca alcalinidad, alimentación que se produzca alcalinidad dentro de tu cuerpo. Y como ya hemos visto en otros videos, cada órgano de nuestro cuerpo requiere de un pH diferente. Si vuelves alcalino al estómago, te mueres. Escuchaste bien. Tú no puedes alcalinizar tu estómago, porque en el estómago ocupa que haya pH muy bajo. El ácido clorhídrico tiene que estar ahí muy bajo, si no, no puedes digerir los alimentos. Entonces, cuando tú tomas agua, cuando tú estás tomando cosas alcalinas, tu cuerpo luego se encarga de que haya una armonía de pH. Es el famoso buffer. Bueno, decía que este inmunológico es un sistema inmunológico bajo, nos va a llevar a que estos virus se desarrollen. Cuando hay niveles de estrés altos, baja sistema inmunológico, virus, detonen. Entonces, ¿qué ocupamos? Bajar el nivel de pH, un sistema alcalino, bajar niveles de estrés. Y entonces, virus como lo que es el herpes, que estamos hablando ahorita, no se van a desarrollar. Entonces, ya vamos empezando a deslumbrar cómo podemos tratar la famosa culebrilla, de que tanto habíamos hablado. Solo el sistema inmune va a matar a los virus y hay algo que también dice que detona que el herpes se desarrolle. Hay unos alimentos que te van a detonar, como es consumo de almendras, de las avellanas y de las nueces. Van a detonar que se aumente el herpes. ¿Por qué? Porque tienen un aminoácido que se llama la L-arginina, que hace que los virus se reproduzcan. Entonces, lo mismo pasa si tienes cándida. Yo recomiendo no consumir almendras, avellanas y nueces. ¿Por qué? Para que no haya la arginina. Porque hace que se desarrollen estos virus. Y bueno, ¿cómo vamos a fortalecer nuestro sistema inmunológico? ¿Sí? Bueno. Te voy a dar unos alimentos con los que puedes fortalecer nuestro sistema inmunológico. El primero va a ser la miel. La miel es antibiótico. También tiene algunos antioxidantes. Entonces, consumir miel. Recomiendo una cucharada. Si estás con el padecimiento. Si no tienes el padecimiento, no lo tomen. Una cucharada de miel al día. No más. Porque entonces ya entramos en el problema de las azúcares. Y los azúcares te van a acidificar tu cuerpo. Entonces, una sola cucharada de miel al día. Y yo te lo recomendaría que se lo pusieras en el suero. Para que tengas el poder antibiótico de la miel. Pero también tengas la alcalinidad en el suero. Del bicarbonato de sodio. De la sal. Y del limón. ¿Sí? Yo te recomiendo así. ¿Qué otro te va a servir para fortalecer el sistema inmunológico? Es el caso del jengibre. ¿Sí? Pues el jengibre es lo que te va a ayudar. No los antibióticos. Jengibre. Otro alimento que te va a servir muy bien va a ser el té verde. Y una infusión de té verde te va a servir muy bien. El jengibre también puede ser en cápsulas. El té verde también, si lo pudieras conseguir en cápsulas, también te va a servir. Pero normalmente es una infusión, ¿no? El té verde. El ajo. Excelente antibiótico. Excelente para acabar con virus, bacterias, hongos, parásitos y hasta suegras. Y no es ofensa para suegras, sino que el olor. El olor hace que se alejen muchas personas, ¿no? Una disculpa a la suegra, ¿no? Fue un pequeño chascarrillo. Pero acabas todo. El ajo yo creo que es el medicamento naturista. El más importante, ¿no? El más importante, ¿no? Se marca que también para fortalecer el sistema inmunológico es el yogur. Porque contiene muchos probióticos. Yo he hablado mucho ya del yogur. De por qué no recomiendo mucho el yogur. Pero en un caso de que ya tengas un problema de herpes, pues sí poderlo consumir. Mientras no tengas un problema de un padecimiento ya declarado, mejor ni lo toques el yogur. ¿Sí? Por favor. Aunque tengas los probióticos. ¿Sí? ¿Qué puedes consumir mejor? El kefir. El yogur, pero de agua. No, el yogur es el... ¿Sí? El fermentado. Que sea un fermentado de agua que tenga los probióticos. Eso sí te va a servir. ¿Qué más te va a servir también? Serían las naranjas. Las naranjas también fortalecen mucho este inmunológico. Tienen mucha vitamina C. Tienen muchos antioxidantes, ¿no? Entonces te va a ayudar mucho a fortalecer tu sistema inmunológico. El camote verde también te... El camote dulce también te va a servir. El camote, bueno, es un tubérculo. Es... Está en... Es una raíz. También ese te va a servir. Lo puedes consumir crudo. O también puedes hacer un jugo de camote. Lo licuas en la licuadora. Lo filtras. Y va para adentro, ¿no? Y te va... Este se fortalece muy bien este inmunológico. Y en el caso de las damitas. En el caso de climaterio. Que está en menopause. Entonces, les va a servir muy bien el camote. Ya tengo un video. Busquen camote dulce. Ramón Gallardo. Busquen el video. Y ahí hablamos. El pimiento. El pimiento rojo. Ese te va a servir mucho. Para también fortalecer el sistema inmunológico. Entonces, sí lo recomiendo muy bien. Los hongos o setas. También te van a ayudar mucho. Para fortalecer tu sistema inmunológico. Porque tienen antioxidantes. Pero también te va a ayudar. Porque tiene cobre y selenio. Y el selenio se ha descubierto. Que tiene un poder antibiótico. Un poder para acabar con los virus. Tremendo. Sí. Entonces, aquí son diez. Son diez cosas que se pueden fortalecer. Cuando ando investigando. Por ahí hay gentes que te dicen. Que los caldos de vaca. Y caldo de res. El caldo de pollo. Van a fortalecer el sistema inmunológico. La verdad. Si por ahí ven eso. Yo no lo recomiendo. Yo no recomiendo el pollo. Vean cómo se está criando el pollo. La cantidad de hormonas que le están poniendo al pollo. No lo recomiendo. ¿Sí? Porque esas hormonas pasan al organismo. Y si es una hormona que le dieron al pollo para que creciera rápidamente. Y esa hormona no es modificada por el caldo. Te la tomas. Es una hormona de crecimiento. Entonces, va a empezar a reproducirse ciertas células en tu cuerpo de forma desproporcionada. Entonces, mejor vamos a mantener a los pollitos lejanos de nuestra alimentación. Y si vas a comer pollo, que puedas tú revisar de dónde viene el pollo. Que no le hayan puesto hormonas. Que es el gran problema que puede tener ahorita el consumo de hormonas. Entonces, bueno, ya sabemos para el herpes. Ya sabemos que la culebrilla es herpes también. ¿Sí? Bueno, espero que les guste esto. Espero que si esta información, transmitanla más adelante en otros canales. En sus canales, en sus perfiles de redes sociales. Ocupamos que más gente se entere de esto. ¿Sí? Reciban mil y un bendiciones.